Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy inicia un nuevo viaje en este canal, el día de hoy otro viaje de tantos que he hecho yo últimamente de paseo vengo con mi tío Chema mi tío Chema es el hermano de mi papá también ha salido poco en mis videos pero también ha salido y venimos por una persona ay un tope y se acaba de bañar mi tío, mi tío Chema se acaba de bañar para no huela a tierra mojada bueno, venimos por una pasajera que también va a este viaje venimos por Carolina venimos a recogerla porque de ahí nos vamos a ir a Porchemita y después nos vamos a ir a Potrero porque el día de mañana nos vamos a Ensenada, Baja California tenemos viaje en carretera para que estén al pendiente de los nuevos videos que se vienen llegamos por la primera turista pero miren, lleva todo eso el vestido en la mano y vean todo lo que he hecho acá no hombre, ya nomás con la maleta bella ya sigue, ¿no? yo no voy a llevar maleta, con la maleta de la carro tenemos tío, tío, ya no quiere que la carro viva aquí es que lleva mucha ropa se va a ir unos 210 creo va para Washington va para Washington va para la frontera oiga tío, otra cosa no va a ir yo quería que mi tío Jaime fuera yo también quería que Jaime fuera lo amarramos arriba tío ya lo digas porque suelto el llanto diga que está enfermo va a reprendación mía ella va a tirar los puentes con la boca y todo eso ya por si ya no lo tiró allá, ya ha grabado aquí ya lo prenden allá voy a poner el video para que salga a ver Karo, sigue tu cuate no, no, no mi tío era de los juegos artificiales y ni modo para la boda para la boda de Alfredo y de Carolina para la boda de Nelson no, no dije de quién pues es que Nelson es más grande pero yo calculo que se va a casar primero Fátima o Carolina no, ojalá que sí se case primero Nelson, la verdad si, así es ojalá y yo soy la que sigue ay Dios no se anima, no se anima no hay quien me aguante todavía no hay hombre que pueda domar jajajaja oiga Karo oiga Karo, no Karo, tú estás muy chiquita apenas cumplí 15 añito no puedes tener novio, no te dejo no puede tener novio, yo no la dejo tener novio ah, qué lindo me vas a pedir permiso ¿Estás pidiendo permiso? ¿Dónde vamos para tu custodia? ¿Y el del mocho? ¡Nombre, tío! Esperen, esperen Se dan cuenta Yo me acuerdo si es cierto cuando dijo Y tiene mocho Estaba chiquita Tío Muy bien Bueno, súbete pues Nos extraña mucho Sí, nos extraña mucho ¿No voy a llorar? No llore, tío Allá le vamos a grabar todo para que todo lo vea El camino Bueno, está bien Y ella a su jefe Le enseña el video Le dice, allá ando hubiera yo Y me saluda mucho tu tío Alfredo Dile que le mando muchos saludos Ya sabe que salud, ¿no? Ah, bueno ¿Se puede decir? Que chingas su madre El hija de la chingada Ah, está marcando 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 Bueno, pues Entonces Y ustedes saben como que No pasa nada aquí Así se llevan ellos Se quieren mucho Iniciamos este viaje Para el norte Bueno, pues les informo Que ya me encargaron A esta niña con todo y nalgas Así decimos aquí Adiós, tío Adiós No llore Tres 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 Nos fuimos Con falta Chemita ¿Dónde está Chemita? ¿En la escuela? ¿En qué escuela? Aquí viniera mi tío Jaime Señor jefe de mi tío Jaime Qué mala onda Sí Sí Es de la cara Imagínense todos los cuetes Que hubiera tirado por el camino No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Bueno Ya traemos carro lleno Viendo la caro yo Que nosotros vamos al viaje Pero Pues claro Quiere venir a traernos la Meli también Y viene mi tío Jaime manejando Y mi tío Imelda Y también va a ir Chemita Pero Chemita Pues si se dan cuenta Viene el carro lleno Lo vamos a amarrar ahí arriba Mi tío trae un mecata en la cajuela Y lo vamos a amarrar arriba Como las reinas de carnaval Así voy diciendo adiós Está todo flaquito Sí No va a tachar el hilo de arriba No lo va a tachar nada Bueno, en este momento Venimos por el próximo pasajero Que lo vamos a amarrar como reina de carnaval Arriba Chemita ¿Dónde está? Es un muchacho güerito Así Bien bonito Bien guapo Bien guapo Ahí viene Ahí viene El muchacho Guapo que tenemos Nosotras A ver hay que acomodarnos Viene el muchacho guapo Que traemos aquí Hola muchacho ¿Cómo te sientes que vas a ir de viaje mañana? Nada, tranquilo A ver te voy a decir un muchacho Ay Son de hermanos La Meli Como dos gotas de agua Como dos gotas de agua Los ojos del mismo color Y todo ¿Eh? No, la otra va Yo voy a... No, yo aquí me voy tío No hay problema Miren Como cuando... Como cuando... Como como los niños así como Mira, grabame Meli Como cuando sientan Ay, 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 ay El tope, el tope Disculpen Yo vengo así como los niños chiquitos Cuando van a un lugar así ¿Qué les dicen? Te vas a estrellar Te vas a estrellar Te vas a estrellar Ay, no, qué bien Amárrense No se puede A ver así Y de este lado Perdónenme Perdónenme Tenemos la Caro Caro, no se tope la cara De tu manera fácil, Liz Que te conozcan tal y como eres Porque mañana voy a grabar Desde que se levanten No, 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 no No, no, no Va a dormir maquillada la Caro Vale, bueno Mande El que no sonría Y se ponga bien Bájalo Pues sí Los invitaste y no Que vayan con la cara Sí, no No se van a dejar grabar No, hombre Oye, si van a ir con cara de cuajo Pues no Es el paso a abordar Es el paso de abordar Sí Y es todo lo que van a pagar Es como la película de las emociones ¿Cómo? Que canta el elefante y camina el tren Ah, sí Ah, sí Eh, sí, es cierto Que vayan pensando Que canciones van a cantar mañana en el camino Para entretenerme Porque me tienen No, hombre Se van a grabar todo esto ¿Y sabes cuál van a cantar? La del elefante Ah, sí No se le van No se le van No se le van Sí, así Todavía cabe otro, eh Todavía cabe otro ¿A quién más vamos a recoger? Eh, sí Falta María José y Dominique Sí Nos dejamos a ver si hay gente ahí esperando que vayan para el potrero Pues sí, yo creo que hay que ir a la central A lo mejor a la central Aquí en la parada Aquí en la parada adelante Esperando que salgan los chinitos Sí Mira, yo les voy a decir una cosa Están advertidos todos que yo canto todo el camino Ustedes porque nunca han viajado con ellos en un carro Pues mi papá ya está acostumbrado Yo canto todo el camino Cuento los postes Cuento... Las rayitas de la carretera Los kilómetros ¿Eh? Los kilómetros El Chemita pensando seriamente si va a ir o no El Chemita aquí me bajó Yo me he invitado por un examen ¿Qué te pasó en el examen? Lo reprobé ¿Valió en lo que aquí, mi hijito? ¿Con la beca? Ay no, tío, ¿qué piensas de eso? Que reprobó un examen su bendición La beca La beca La beca Es importante Tú sabes muy bien cómo me llevo con las matemáticas No Ay, no No te van a dar permiso de ir Ya voy, ya me acordé Oye, me hubieras dicho ya que te... Sí, cierto Pero ya no vas a pagar ahorita, ¿no, chico? Te voy a la cajuela ¿Eh? Pero ya no ibas a pagar nada No, ¿no? Hasta el nuevo semestre Pero pues se pierde la beca ¿Qué te vas a pagar? ¿Qué te vas a pagar? ¡Ay! ¡Chemita! Ponte tu lucha, mi hijo Él ya sabe Ay, no, qué tristeza Es que es bien tristeza cuando uno reprueba algo Yo luego pensaba Mi mamá Me va a pegar ¿Qué? ¿Dónde probaste lo pasaste? Ay, qué bueno Qué bueno Mi ejada sacó a mí mi ejada No, pero el mío pone en letras Sí O sea, si son las matemáticas, mi hijito Ah, salió para acá ¿O sabes quién te puede ayudar? Corjito Corjito Corjito, ese es un cerebrito Mi hermano Ese es un cerebrito Él sí te puede ayudar Él tiene toda la inteligencia Que me faltó a mí Bueno, se quedó con ella Se quedó con toda la inteligencia Yo dejé la inteligencia en la panza de mi mamá Y Corjito la recogió Yo creo que mis hermanos llevaron todo No me sacaron nada a mí Venga, su madre Oye, además te vas a acabar ahí ¿Esto le pasaba? Mínimo Yo también le pasaba Mínimo Bueno, entonces vamos a Potrero Ya mero llegamos a Potrero Bueno, nos faltan como 40 minutos de camino O una hora No, 40 minutos para llegar a la costera Yo creo 40 minutos para llegar Ah, es que vamos al ritmo de mi tío Chema Mi papá y mi mamá llegan en 40 minutos No, es que es un traficante Quieres que salga Sí Vamos para nuevo Yo nunca he ido a la casa de mi tío Alonso Mi tío Alonso no No me he invitado a comer Mi tío Alonso nunca Yo me he mandado con ella, creo Pero voy a vivir bien cerquita del Potrero Sí, los quiero Miren, este niño Todavía no empezamos el viaje Y ella quiere parar al OZO Es normal, todo le pasa Sí No va a haber OZO solitario ¿Ayer se me hay OZO? Cerrados todos los OZO Claro, Meli En todo México hay OZO No, 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 no Ya vamos a poder vivir Si vamos a poder vivir Si vamos a poder vivir Si vamos a poder vivir porque si va a haber OZO Dice No te preocupes, allá hay todo, Chemiita Si no, allá te compras lo que ocupabas en el OZO Si era al Onche, pues allá con Marilena te lo compras Marilena tiene mucho surtido de enchucherías No, porque vamos a madrugar Allá está el OZO Ya se va mi tío Chema Tío, gracias por traernos Nos va a faltar mi tío Jaime Ya fuimos, seguí con mi tío Jaime Sí Se quedó llorando, pobrecito Chemiita, no llores por la Meli Ya va a llegar el viernes allá también Tía, que va a llorar por ustedes, Chemiita Cuando estaba chiquita siempre lloraba Siempre lloraba Adiós, hasta el viernes, Meli Ahí ya te voy a esperar Adiós, chicos Gracias por ver Gracias.